hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y este vídeo lo estoy grabando el día martes 10 de marzo del año 2020 el día de ayer 9 de marzo tuvimos lo que se podría denominar como un black monday un día en el cual los mercados nos ofrecieron una de las mayores caídas de la historia a continuación lo que haremos es revisar cuáles han sido las peores crisis bursátiles de la historia estoy totalmente convencido de que podemos aprender mucho de eventos que han ocurrido en el pasado no porque esté pensando que se van a repetir de manera exacta en el presente sino porque ellos tienen en común algunas características que si nosotros las logramos identificar probablemente esas características cuando se vuelvan a repetir las podremos utilizar a nuestro favor a continuación vamos a hacer entonces un recuento con las peores crisis bursátiles de todos los tiempos yo he estado personalmente en algunas de ellas en otras no porque o no había nacido o todavía no estaba operativo en los mercados financieros como comenté al principio no sé cuándo vas a ver este vídeo si lo vas a ver hoy mismo o mañana o dentro de 10 años pero el día de ayer 9 de marzo por ejemplo el índice bursátil dow jones nos ofreció un retroceso de más de dos mil puntos en el transcurso del día con una caída porcentual del 78 por ciento un evento parecido ocurrió con el índice en nasdaq y con el índice estándar ampurs 500 como se puede observar por ejemplo en este listado podemos observar retrocesos gigantescos por ejemplo en petroleras importantes como occidental petroleum company el retroceso fue el 53 por ciento yo honestamente esto no lo había visto hace mucho tiempo sobre todo desde la crisis financiera del año 2008 entonces vamos a comenzar con este recuento que será interesantísimo y el primer evento catastrófico que quiero mencionar es uno que ocurrió hace ya muchísimo tiempo y es el crash bursátil del año 1929 en aquellos tiempos en solamente 23 sesiones de negociación los mercados en conjunto y esto es un cálculo para el índice estándar ampurs 500 en aquel momento en 23 sesiones el mercado en conjunto cayó un 42,6 por ciento recordemos que el crack de 1929 ha sido uno de los mayores desastres financieros de la historia un desastre que comenzó con una gran sequía en algunas de las zonas rurales más importantes de los estados unidos los granjeros entraron en bancarrota esto provocó la cesación de pagos esto tuvo un impacto directo en el sector financiero y al final de cuentas el sector financiero provocó una ruptura en el crédito o como le llaman los economistas ocurrió un crédito crunch en la economía es decir el dinero ya no fluía desde los bancos hacia la economía real hogares empresas y gobierno y esto fue lo que condujo a la economía primero a una recesión y después a una depresión el crack de 1929 solamente fue el comienzo de todo porque al final la depresión se mantuvo hasta el año 1933 y 1934 es uno de los mayores desastres bursátiles de la historia el siguiente y esto va en orden cronológico y este es el crack también del índice estándar ampurs 500 ocurrido en 1940 después de que hitler ordena la invasión de francia ocurrido este evento bélico el estándar ampurs 500 en apenas 22 sesiones llegó a caer un 25,7% y aquí hay que señalar lo siguiente observen que la invasión nazi de francia ocurrió en 1940 pero la guerra duró hasta 1945 qué quiere decir esto que esta caída del 26 por ciento en apenas 22 sesiones fue el comienzo de todo porque como todos sabemos europa quedó devastada su sector industrial sus infraestructuras y pasaría mucho tiempo antes de que las empresas europeas especialmente comenzaran otra vez a producir y a generar beneficios lógicamente el estándar ampurs 500 es un índice que se calcula sobre la valorización de las 500 mayores compañías cotizadas en los eeuu y lógicamente los americanos fueron los más beneficiados entre comillas de la segunda guerra mundial porque ellos fueron los que pusieron a producir a todo vapor en sus fábricas el armamento y la munición que se necesitaba para confrontar a los alemanes y a los japoneses durante la segunda guerra mundial la tercera crisis nuevamente en orden cronológico es el lunes negro este es el black monday más famoso y es el de 1987 solamente durante el lunes negro la bolsa llegó a caer el 22 por ciento pero en apenas cinco sesiones la caída total llegó a sumar un 28,5 por ciento es de recordar que el black monday de 1987 ocurrió por un fallo en los ordenadores de aquella época que lanzaron en cascada órdenes de venta a los mercados esta fue la primera vez que las operaciones de trading algorítmico generaron situaciones de pánico y situaciones de volatilidad extrema en los mercados después le sigue el estallido de la burbuja punto con entre el año 2000 y el año 2003 recordemos que entre 1994 y 1999 se forma la gran burbuja tecnológica de aquel momento y entre el año 2000 y el año 2003 se ocurrió el pinchazo de esta burbuja y en aquí estamos con números un poco más grandes en 639 sesiones el mercado retrocedió un 49,4 por ciento a continuación tenemos la quiebra de limán brothers esto yo lo puede vivir en carne propia ocurrió en el año 2008 en aquel momento yo era agente bursátil y en 117 sesiones los mercados retrocedieron un 44,2 por ciento fueron caídas brutales fueron momentos de mucho pánico en los mercados financieros después le sigue la crisis de deuda europea del año 2011 y 2012 en 62 sesiones los mercados llegaron a caer un 18,3 por ciento también fueron momentos de gran pánico especialmente en los países denominados periféricos de la zona euro como irlanda grecia portugal y españa y ahora tenemos lo que ocurrió precisamente ayer 9 de marzo del año 2020 el black monday del año 2020 cuyo driver principal fue este virus del coronavirus que es una noticia que ahora mismo está en desarrollo combinado con el efecto negativo de una caída superior al 30 por ciento en los mercados petroleros pero sobre todo ayer lunes pero en términos generales durante las últimas 13 sesiones el coronavirus ha provocado una caída del 18 por ciento en el índice estándar ampurs 500 ahora observen lo siguiente el estallido de la burbuja puntocom provocó en 639 sesiones es decir en 639 días una caída del 49 por ciento la quiebra del imán en 117 días una caída del 44 por ciento y después le sigue la crisis de deuda europea que en 62 sesiones provocó una caída del 18 por ciento y le sigue la invasión nazi de francia que en 22 sesiones provocó una caída del 25 por ciento y a continuación le sigue lo de ayer una caída del 18 por ciento en apenas 13 sesiones solamente superada por el lunes negro que en cinco sesiones provocó una caída del 28 por ciento en el índice estándar ampurs 500 recuerdo nuevamente solamente el lunes negro el mercado cayó casi el 23 por ciento que es lo que yo les quiero decir con esto que lo que estamos viendo ahora mismo en los mercados es la mayor caída todavía no en términos porcentuales porque tenemos caídas superiores pero sí es una de aquellas ocasiones en la historia en que en una menor cantidad de sesiones bursátiles los mercados caen más qué quiere decir esto que se necesitaron menos días en comparación con otras ocasiones para caer un 18 por ciento y sólo superado por el lunes negro si ustedes quieren comprender mejor que ocurrió tras bambalinas después del estallido de la burbuja puntocom de la quiebra de liman brothers del crack de 1929 y del lunes negro de 1987 tenemos vídeos explicativos sobre ese tema a quién invertir aprendiendo dejaré links con los enlaces a esos vídeos porque son de mucha educación ahora mismo estamos en crisis ha ocurrido un crack bursátil muy potente creo que la mejor manera de podernos beneficiar de estas crisis es que comprendamos muy bien con lujo de detalles que ocurrió en ocasiones anteriores y en situaciones parecidas porque tienen características que se repiten por eso recomiendo revisar estos vídeos no tengo un vídeo hablando sobre esta lo que ocurrió después de la invasión de francia y tampoco tengo un vídeo sobre la crisis de deuda europea espero producirlo muy pronto pero sí sobre estos primeros pero antes de irme quiero que ustedes tengan en cuenta lo siguiente observen el lunes negro de 1987 en cinco sesiones los mercados caen un 28% ahora observen el gráfico la caída del lunes negro es esta que se observa aquí pequeñita este es un gráfico mensual esta caída que es pequeñita es un 28 por ciento en ese momento era brutal pero ahora viéndolo en perspectiva y todo lo que han subido los mercados se ve muy pequeñita ahora observemos por ejemplo la caída que le sigue que es la de estallido de la burbuja puntocom en la cual los mercados cayeron 49 por ciento el estallido de la burbuja puntocom comenzó justo aquí y tuvo el alcance los mínimos fueron casi a finales del año 2002 principios de 2003 y observen que esta caída no tiene nada de comparación con todo lo que a continuación subieron los mercados y después lo que siguieron subiendo los mercados y ahora revisemos la caída provocada por la quiebra de limán brothers una caída del 44 por ciento en el año 2008 observen que esta es la crisis de 2008 que comienza en 2007 con la quiebra de bill steels y aquí al final quiebra limán brothers es una caída muy potente es una caída muy profunda pero que prácticamente queda en nada comparada con la posterior subida de los mercados y ahora aquí en el 2011 2012 podemos observar la caída provocada por la crisis de deuda europea que es la que mencionamos anteriormente es esta del 18 por ciento aquí se puede ver que comparado con lo que los mercados crecieron a continuación también quedó en absolutamente nada que lo que yo les quiero decir con esto que las crisis son una gran oportunidad que no hay nada tan inflacionario como las acciones que el mercado el 95 por ciento del tiempo está en ascenso les quería mostrar un gráfico de 80 años pero desafortunadamente no tengo datos para 80 años si datos desde 1984 pero con esto es suficiente para saber que las crisis son una oportunidad y que lo que nosotros debemos tener es inteligencia financiera para aprender a identificar las oportunidades para aprender a definir cuál es nuestro perfil de riesgo y para aprender cómo asumir riesgos invito a que revises los videos que ya hemos publicado sobre crisis bursátiles anteriores y te invito también a la emisión en vivo y online del próximo 21 de marzo con nuestro seminario como invertir en bolsa para no expertos un seminario 100% práctico 100% basado en nuestra propia experiencia solamente explicamos aquellas cosas que a nosotros nos han funcionado un link debajo de este vídeo con todos los detalles y si la oferta de valor y la propuesta económica tienen sentido para ti te inscribes y nos vemos el 21 de marzo hasta pronto y